Hablando de comportamiento, me gustaría preguntarte por el comportamiento del virus. Entiendo que estamos ante un virus absolutamente desconocido y que se está aprendiendo a medida que van ocurriendo las cosas, pero ¿tenéis algún tipo de patrón o algún tipo de ruta por la que continuar? Porque, claro, cambian tanto y te dicen que si es contagioso o en el aire, luego que si no, luego que las mascarillas, que si no, que si sí. ¿Tenemos algo de luz dentro del comportamiento de este virus? Estamos ante un virus nuevo. Estamos hasta cierto punto ante un comportamiento inédito que estamos descubriendo semana por semana. Vamos aprendiendo más y más y a medida que aprendemos vamos modificando los lineamientos de prevención, control e incluso, bueno, tratamiento. Y la verdad es que depende cómo lo veamos, pero tomando en cuenta que este es un virus que por primera vez se identificó a fines de diciembre, por primera vez se secuenció genéticamente a mediados de enero, hoy por hoy sabemos bastante en pocos meses de cómo se comporta, pero estamos cada día aprendiendo más. Es decir, hemos ido también cambiando nuestras prácticas, por ejemplo, de la protección con mascarillas en razón de ver cómo se transmite el virus, qué duración tiene la vigencia del virus en las partículas aéreas y cómo se da la transmisión persona a persona, si está presente o no en superficies. Pero fundamentalmente yo creo que lo más importante de todo es entender que tiene una altísima transmisibilidad y que hay una gran transmisión por asintomáticos positivos, que hay una gran transmisión silenciosa. El director general de la OMS señaló en marzo o abril algo que yo creo que nos ilustra muy bien las cosas. Nos tomó 67 días tener los primeros 100.000 casos en el mundo, nos tomó 11 días tener los segundos 100.000 casos, nos tomó 4 días tener los terceros 100.000 casos. Y así se fue reproduciendo hasta la situación que tenemos hoy de casi 6 millones de casos diagnosticados, confirmados en el mundo, y que tanto por lo que reveló la encuesta de cero prevalencia en España como en otros países del mundo, seguramente estamos hablando de que hay 10 veces más de casos reales. Podemos tener 60 millones de casos en el mundo, que podemos tener 20 millones de casos en Europa, no solo los 2 millones confirmados, por así decirlo, y que muy probablemente en España tengamos entre 2 a 3 millones de casos reales de infección por coronavirus. Algunos de ellos asintomáticos, otros con pocos síntomas, lo que se llama oligosintomáticos, y algunos que han requerido, por supuesto, la hospitalización, que han tenido cuadros severos y que han requerido incluso el ingreso en unidades de cuidados intensivos. Gracias.